La noche anterior se pretendía dar apertura a la primera fecha del torneo Senior Master de Fútbol, que también tendría encuentros programados en la cancha de la primavera para hoy y mañana. Pero por motivos de orden público, la tarde de ayer en reunión virtual con directivos y delegados, se llegó a la decisión de posponer el inicio del torneo. Era el inicio ayer en las horas de la noche, se tenía todo previsto, empezaron a llegar pamfletos, no sé si con que fueran veraces, pero esto llevó a que nos reuniéramos virtualmente con los delegados y se tomara la decisión de que era mejor preservar, ya se había esperado lo más, ahora que esperábamos lo menos, una semana más y que pasara todo esto del paro para poderle dar inicio al campeonato tranquilamente. El torneo Senior Master contará para este primer campeonato del año con la participación de 12 equipos. La próxima semana se estaría dando inicio al certamen que reúne a futbolistas mayores de 35 años. Entonces estaríamos arrancando el miércoles de la próxima semana. Va a ser la misma fecha, simplemente que vamos a correr los partidos iniciando desde el miércoles, pero van a ser los mismos encuentros que estaban programados para esta semana. Con la cancelación de la primera fecha se aplaza la apertura del torneo. De esta manera los directivos y delegados del campeonato pretenden salvaguardar la vida y la integridad de los participantes.